Yo no quise hacerte mal Y era todo de amor ¿Y qué voy a hacer cuando caiga la noche? ¿Qué voy a hacer cuando se haga de día? Ya te cambié la cara, estás con una sonrisita ¿No me querés dar una copia de la letra? Una copia de la letra Pensándolo bien si sos mi fanática número uno No solo eso te voy a dar sino una foto carnet mía autografiada Del año 83 ¿Qué tal? Me está sonando... Una foto carnet ¿Ah no? Sí No, no, no estoy haciendo nada Bueno, no importa que no sea urgente loco Pará un toque, ¿qué te pasa? Está raro Bueno, decime dónde estás y voy Sí, me ubico Me ubico perfecto, sí Bueno, voy para allá Está, listo, chau Me voy ¿Te vas? Sí, me voy a ver a Dani Está raro, no sé Bueno, te acompañas Le pasa algo No No, no me vas a acompañar No, no ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ni vos ni Dani se sienten cómodos estando juntos y... No Bueno, pero no, si es por lo que te dije... Es que no quiero forzar algo, que no Voy a guardar la viola y me voy No, bueno, no quiero que andes solo por la calle ¿Te puede pasar algo? Escuchame, te parecés a mi vieja cuando iba a bailar a Ye Ye, viste, los sábados a la noche y... No, 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 Rocco, te estoy diciendo en serio, no es un chiste Eh... Yo tampoco te estoy haciendo un chiste, a mí no me va a pasar nada, quedate tranquila, ya está Bueno, eh, ¿me llamás cuando llegás? Dale Cortá con la paranoia, loca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!